Bienvenidos, bienvenidos y bienvenides a la primera semana del curso digital Feminismo y Nueva Constitución realizado por la Universidad Abierta de Recoleta en conjunto con ABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas. Nos encontramos en la segunda semana de este curso, llamada Redistribución del Poder para una Democracia Feminista. ¿Por qué votar? Para elegir constituyentes. En esta oportunidad nos acompaña Denise Martel. Ella cursó estudios de Administración Pública y Ciencias Políticas en la Universidad de Chile y es egresada de Derecho de la misma Casa de Estudio. Denise, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Monserrat, muchas gracias por crear esta instancia de participación y de información. Excelente Denise, muchas gracias. Por favor, cuéntanos de qué se va a tratar esta videoclase. Esta videoclase se va a tratar de la redistribución del poder en una democracia feminista. ¿Cómo debería ser distribuido el poder en una democracia feminista que estamos construyendo ahora? Bueno, aportes de comenzar a construir a través del proceso constituyente una oportunidad histórica de participación femenina que nos había sido negado a lo largo de la historia y que hoy tenemos la posibilidad de participar de manera paritaria en ella. Además de eso, veremos qué es una constitución para adentrarnos en las distintas materias y avanzaremos en el segundo tema a ver por qué necesitamos una constitución feminista. Y el tercer tema va a ser la redistribución del poder y qué medidas se pueden tomar para que esto se realice. Muy bien Denise, entonces adelante con tu videoclase, te escuchamos. Listo, muchas gracias Montserrat. Bueno, aquí tenemos el punteo de las ideas que vamos a ver. Primero, de los temas. ¿Qué es una constitución? Camino hacia la constitución feminista y la redistribución del poder. Comenzamos con el primer tema, que es ¿qué es una constitución? En términos generales, tenemos que la constitución es el texto fundamental que rige y ordena una sociedad. Ahora, la constitución tiene dos partes, una orgánica y una dogmática, que vamos a explicar más adelante. La dogmática entrega valores, principios básicos, garantías, ahí podemos encontrar el derecho a la vida, a la igualdad, el derecho a libertades, libertad de expresión, distintas libertades, y garantías constitucionales. Y a su vez, la parte orgánica fija la forma, la jerarquía del Estado, la forma en que se va a organizar el gobierno, y así va conformada la constitución. La constitución actual, lamentablemente, pese a tener establecidos derechos, está supeditada al derecho de propiedad. Y eso es lo que acarrea que los derechos sociales no puedan ser implementados, porque el Estado cumple un rol subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado entra a participar en subsidio, en subsidio de los privados o de los grupos intermedios. Los grupos intermedios están protegidos y el Estado tiene el deber de apoyarlos. Por tanto, a mi juicio, es lo que ha provocado que los derechos sociales incluidos en la constitución sean accesos y no realmente derechos. Por ejemplo, tenemos acceso a elegir el sistema de salud, pero no tenemos todos, como conjunto de ciudadanos, derecho igualitario a la salud. Y es por eso que, sumado a esto, ya que no está incluida la mujer y las minorías ni las distintas etnias dentro de la constitución, se ha impulsado este proceso de cambio constitucional para poder entrar a elegir a nuestros constituyentes que nos van a representar y estar informados y, en su mayoría, impulsar a participar a las mujeres que hemos estado siempre un poco al margen de estos procesos. Ahora vamos a pasar al segundo tema, ya que, una vez que nos ha quedado claro cuál es el rol de la constitución y repasando un poquitito la constitución, no están incluidas dentro de la constitución todas las materias, sino que es un esbozo de los principios, de los derechos y de lo que se ordena. ¿Por qué? Porque si en la constitución se incluyen todos los derechos, todas las leyes, perdón, es más complejo modificarlos que en una ley simple que requiere una mayoría del 50 más 1. Siempre el quórum de las constituciones es más alto y más engorroso de modificar. Por tanto, les invito a ver la constitución de este modo y no pensar o luego decepcionarse de que la constitución no quedó conformada por todos los elementos que nos gustaría, pero sí de los elementos básicos que nos den realmente resguardo de nuestros derechos y libertades y no como ocurre en la actualidad que están principalmente resguardados los derechos de los privados y el derecho de propiedad y que está por sobre, por ejemplo, el derecho al medio ambiente que se resguarda como el derecho de todos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero que está bajo el derecho de propiedad que prima cuando se reclama por estar contaminando una empresa, prima su derecho de propiedad. Así que ahora tenemos la gran posibilidad de modificarlo y además darle el plus de que sea una constitución feminista. Ya marcamos un hito en que sea paritaria y ahora tenemos que tener fuerza y empujar los valores feministas dentro de la constitución. Ahora, dicho lo anterior, vamos a pasar a ver qué es una constitución feminista. Un momentito, vamos a poner para avanzar en... Aquí tenemos una constitución feminista. ¿Qué queremos y por qué la queremos? Bueno, una constitución feminista es aquella que incorpora en su elaboración a las mujeres y a las minorías, o sea, a las disidencias sexuales y también a las minorías étnicas. En este caso, desde la ilustración, hemos visto cómo el Estado moderno, a través de sus concepciones patriarcales, ha dejado fuera a las mujeres de lo público y las ha supeditado a lo doméstico. La diferencia asexual de género se transformó también en una desigualdad, en una desigualdad de acceso a los cargos de poder, una desigualdad de acceso a decidir qué queremos para nuestra nación. Y esto viene desde la ilustración donde la idea de las diferencias sociales se basaba en el sexo y eso ya venía desde que se defendía la libertad, la igualdad, pero no se consideraba dentro de esa defensa que las mujeres fueran iguales. Siempre se nos ha dejado al margen. Por tanto, la idea de las diferencias que son naturales de sexo se transformaron en algo que fue aceptado comúnmente, como normal, y se naturalizó. Y todo esto, como les comentaba, bajo el manto de enarbolar la bandera de la igualdad, de la libertad, de la Revolución Francesa, por ejemplo, se enarbolaban estas banderas cuando se dejaban las mujeres postergadas. Entonces las feministas nos dimos cuenta de esto y comenzamos a ver que el discurso jurídico, bueno, yo me sumo a lo que grandes feministas han hecho mínimamente, en tratar de difundir que el discurso jurídico ha ido aportando a esta generación de diferencias. Por ejemplo, en establecer que los estereotipos, en establecer, perdón, estereotipos y supeditar a la mujer a la supremacía del hombre. Como, por ejemplo, tenemos cuando la mujer necesita la autorización, perdón, del hombre para vender alguna propiedad. Cuando están casados en sociedad conyugal, también debemos ser, cuando tenemos, por ejemplo, a ver, en el artículo 44 del Código Civil, se establece que, perdón, la medida y el centro de todas las cosas es, de todas las normas, es el padre de familia. Como una medida de cuidado o de buen actuar, es el padre de familia y no se menciona a la mujer. Por ejemplo, en la Constitución se menciona únicamente dos veces la palabra mujer y en ninguna parte se menciona ni a las minorías sexuales, ni a las etnias. Por tanto, tenemos que ser críticas de esto y ser partícipes de una nueva historia en que sí se configure los derechos de las mujeres diferenciados dentro de la Constitución nueva, ya que históricamente se ha invisibilizado al género femenino y todo esto porque el derecho tiene una raíz andocéntrica donde el hombre, les repito, era la medida de todas las cosas y todo gira en torno al hombre. Y se ha utilizado esto como una equidad formal, pero en la práctica no es así. No tenemos los mismos derechos que los hombres y se ha utilizado para ocultar las diferencias de género, ocultar los derechos de las minorías LGBTQ+, y las diferencias de raza o de etnia. La desigualdad de género es un problema estructural, social, político y económico que es transversal en todas las instituciones. Pasa hasta porque las mujeres somos más caras para los empleadores porque por el hecho de la maternidad nos ausentamos y prefieren darle los puestos de poder y los cargos ejecutivos a los hombres. Y a ver, ¿qué más les puedo contar? También que necesitamos transformaciones profundas porque va unido el sistema neoliberal al sistema patriarcal. Ambos sistemas han perpetuado el rol de supremacía del hombre por sobre la mujer que se ve disminuida por su rol y más aún por la maternidad. Y vamos a pasar la diapositiva. Un minutito, aquí. Aquí vimos que, como les comentaba, las feministas alertaron acerca de que el discurso jurídico enraizaba las diferencias de género. Actualmente, tenemos la posibilidad de alzar la voz y ser críticas ante la prensa. Si ustedes se fijan en las noticias de prensa, siempre van a encontrar algo que va en contra del rol que buscamos de la mujer en la sociedad. Tenemos que también, repasando, que las feministas sabemos que el derecho, más que una herramienta de igualdad, es un obstáculo a ello y que necesitamos un nuevo pacto social. La constitución feminista es una constitución inclusiva que abraza a las personas con discapacidad, a las personas de otras etnias, de las minorías. Eso es lo que queremos para una constitución que sea realmente representativa de todas quienes conformamos la sociedad, no de unos pocos. Bueno, el primer punto es que necesitamos una constitución feminista porque históricamente hemos sido invisibilizadas, como les comentaba, por la raíz androcéntrica en que el hombre es la medida de todo. También porque en esta constitución no está considerada la mujer con una visión que tenga perspectiva de género, sino que solamente es mencionada dos veces. Además de eso, no se menciona en la constitución actual en ninguna parte a las personas LGTBIQ+, ni tampoco se mencionan a las personas con discapacidad, ni a los ancianos, a los adultos mayores o a las personas de distintas etnias. Las feministas sabemos que el derecho... Ay, perdónenme que me fui para atrás. Aquí. Ya. También necesitamos que el Estado establezca un mecanismo de defensa exclusivo para las mujeres con perspectiva de género. Algo así como el defensor del pueblo en materia de consumidor o de derechos. Necesitamos que las mujeres tengan derecho a una defensa con perspectiva de género que no nos trate como iguales porque tendemos a ser doblemente victimizadas con el actual sistema de justicia. Que también tenga paridad de género, que se aplique la justicia con perspectiva de género. Hace muy poquito hubo un fallo que utilizó este criterio de perspectiva de género. Porque no es lo mismo un asesinato que un asesinato por ser mujer. Entonces, por eso debemos seguir dando la pelea, la lucha de ser reconocidas realmente en todas las esferas de la sociedad. ¿Qué debe contener una constitución feminista? Ustedes se preguntarán a ver qué diferencia hay entre la constitución actual y una constitución feminista. Bueno, acá tenemos algunos puntos para aclarar qué exigimos que tenga la constitución. Que se consagren, por ejemplo, deberes específicos para el Estado, estableciendo un mandato general al legislador y políticas públicas con enfoque de género. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que realmente sea considerada la mujer como sujeto de derecho dentro de la constitución y no supeditado al rol del hombre, sino que haya un tratamiento especial por el hecho de ser mujer distinto. No quiere decir más o menos favorable, sino distinto. Por la mera condición de que somos distintos, pero no por esos desiguales. Se debe a su vez establecer derechos específicos de las mujeres, adolescentes y niñas. No podemos ser medidos todos con la misma vara, que en este caso es la vara del hombre que se utiliza como medida para medir todo. A la vez necesitamos el reconocimiento constitucional de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+, y de los pueblos originarios, que esté consagrado dentro de la constitución explícitamente. El reconocimiento de los distintos tipos de familias, eso es muy importante, porque la familia no está conformada por un hombre o una mujer y sus hijos, sino que hay distintos tipos de familias y la constitución, que es... Yo veo a la constitución como una gran madre que nos protege y que nos resguarda a todos y que nos indica cómo deben ser el camino a los lineamientos y una constitución debe albergar a todos sus hijos. Y en este caso, los distintos tipos de familias que se van conformando deben tener igualdad de trato y igualdad de resguardo de sus derechos y de reconocimiento. Derecho a vivir sin violencia. Esto es muy importante que se consagre, que la mujer o cualquier tipo, las minorías sexuales, todos tenemos derecho a vivir sin violencia. No solamente el derecho a la vida, sino que a una vida sin violencia y que esto esté consagrado como un derecho constitucional que rija y que sea modificado posteriormente en el Código Penal para que se resguarden realmente los derechos de las mujeres, porque cuántos femicidios se hubiesen evitado si es que estuviera consagrado como un derecho constitucional que hacia ahí rija y se vean en la obligación de, por ejemplo, tomar medidas de resguardo para que las mujeres que a veces denunciaban 27 veces a su agresor terminara muerta porque no había una reacción de parte si es que no había un hecho concreto que era finalmente la muerte que se le ocasionó. No había acción de las instituciones para resguardar los derechos de estas mujeres. Entonces debe quedar establecido dentro de la Constitución específicamente que tenemos el derecho a vivir sin violencia. La igualdad de derechos políticos y acceder a ejercer cargos públicos sin discriminación. Es sabido que siempre las mujeres corremos con desventaja de ocupar cargos más altos o, a su vez, tenemos que renunciar a la maternidad, por ejemplo, o postergarla por tratar de estar en igualdad de condiciones que un hombre. Y eso no es justo porque es contra natura. Si una mujer desea ser madre debe poder, a su vez, también acceder por sus capacidades a un cargo de poder. Y si no desea ser madre, perfecto, debe ser igualmente respetada, pero no supeditar eso a obtener un trabajo o un cargo alto por rendir y ser igual que un hombre. No es justo y debe ser garantizado. El derecho a la vida es estrictamente limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que se limita el derecho, que se establezcan límites desde donde comienza y hasta cuando termina la vida. Esto en relación a los temas del aborto. ¿Desde cuándo específicamente comienza la vida y hasta dónde se extiende? Porque tiene que ver esto con la supremacía del cuerpo, de la mujer. La mujer tiene que tener derecho a poder decidir acerca de la supremacía de su cuerpo y de la autonomía, perdón, esa es la verdad, de la autonomía de su cuerpo y no obligarse a tener que poner su vida en riesgo a través de un aborto clandestino por la objeción de conciencia de los servicios de salud o de las clínicas que no acogen a la libertad de la mujer de poder decidir acerca de su cuerpo. Actualmente está el aborto en tres causales pero para nosotras no es suficiente porque eso restringe la libertad de la mujer de poder decidir acerca de su cuerpo. Reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado. Es las mujeres en su gran mayoría quienes postergan su vida laboral y con el consiguiente detrimento a adquirir mayor bienestar económico por quedarse en la casa a cargo de las labores domésticas y si esto es así debe ser remunerado. Igualdad en el acceso y ejercicio de la propiedad. Esto es lo que les mencionaba anteriormente acerca de no estar supeditada a la autorización de un hombre para poder adquirir el derecho de adquirir un bien y que se resguarde el derecho de propiedad. Promover el resto de los conocimientos ancestrales de las mujeres indígenas. Es importante que si queremos ser y caminamos hacia un estado plurinacional respetemos la sabiduría respetemos las costumbres sobre todo de las mujeres indígenas y sus conocimientos ancestrales sean resguardados y no minimizados. Establecer derechos sociales acabar con la discriminación en salud y prevención garantizar educación gratuita de calidad laica y lo que es muy importante no sexista. En este momento bueno hay un caso reciente de un joven de 18 años que ayer murió electrocutado en su liceo en el liceo de las nieves en Puente Alto porque bueno él tenía una especialidad bueno después de que regresaban primero o segundo día a clase tenía la especialidad de electrónica no de electricidad pero de igual manera estaba manipulando un motor eléctrico sin el resguardo de que haya tenido las debidas mantenciones luego del cierre del colegio por la pandemia y además sin elementos de seguridad como zapatos bototos de seguridad y murió electrocutado no se informó a tiempo o algo o pasó que no fue informada la familia inmediatamente falleciendo también el joven y no puede ser que esto pase yo lo atribuyo también a la falta de recursos prioritarios en la educación porque se deja en manos de las subvenciones y no se fiscaliza y no se exige y no hay un control real o una inyección de recursos reales con enfocado en priorizar que los alumnos salgan con título entran a la universidad o a los institutos y se haga un acompañamiento no hay una prioridad en el derecho de la educación solamente hay una libertad de hacer negocio con la educación el pronunciamiento sobre la jerarquía de los tratados internacionales en ordenamiento jurídico hay un es difuso en la jerarquía de los tratados internacionales y en la nueva constitución debe establecerse claramente cuál es la jerarquía de los tratados internacionales si está sobre las leyes y cómo va a operar por ejemplo Chile debiera ratificar el protocolo facultativo de la CELAP que permite denunciar ante un comité e investigar las violaciones graves o sistemáticas de los derechos de las mujeres pero no se respeta este tratado internacional no está sobre como debiese hacer y por eso debemos establecer claramente la jerarquía de los tratados internacionales se deben adoptar medidas también para modificar los patrones socioculturales donde se edifican las relaciones de desigualdad y fomentar la corresponsabilidad en las tareas y los cuidados o sea que no sea solo obligación de la mujer tener las tareas de cuidado hay muchas mujeres que son cuidadoras de otros y que se ven postergadas no reciben una remuneración por su labor de cuidado y que no es no puede ser realizada por otra persona por tanto debe haber un reconocimiento de las de estas mujeres cuidadoras también un reconocimiento al trabajo reproductivo y no esté cuestionado bono por hijo tiene que ser algo que sea seriamente resguardado y que permita a la mujer si va a ejercer este trabajo hacerlo con garantías desde la constitución la nueva constitución no debe reproducir estereotipos que exacerben el rol material e impidan el reconocimiento de la mujer como un sujeto de derecho y debe delimitarse como se llama la vida y no ser una lucha constante que pone en riesgo la vida de la mujer consagrar la autonomía sobre el propio cuerpo y los derechos sexuales y reproductivos esto es muy importante y también reitero lo que comenté anteriormente que dejemos de ser un estado que solamente está en subsidio de las personas cuando los privados no pueden o no quieren participar y se cambia por un estado que garantice realmente los derechos de todos y uno de estos y esta opción puede ser un estado social de derecho pero lo importante es dejar de ser un estado subsidiario el estado debe tener un rol protagónico relevante porque no es no es posible que se provoca tanta desigualdad no se pueden aplicar los parámetros del libre mercado del neoliberalismo en una sociedad tan desigual donde las personas salen todo el día a trabajar para ganar el mínimo y que se ve y la pobreza se invisibiliza tirándolo a guetos no se puede medir todo por la vara del libre mercado de la oferta de demanda cuando no tienen las mismas condiciones para eh competir y no tienen las mismas condiciones para surgir así que las invito a que reflexionen acerca de estos temas y vamos eh poco a poco sumando fuerzas para poder cambiar las cosas eh eso respecto a la distribución del poder eh la paridad de género es importante que haya un reconocimiento y acceso más fácil a los concursos muchas gracias por haberme acompañado ahora vamos a tener una pequeña reflexión acerca de lo que estuvimos comentando muchas gracias Denise por tu presentación tu videoclase compartir tus saberes con nosotras y por eh adentrarnos en este mundo que tiene que ver con la necesidad de la formación de este nuevo pacto social y en este sentido te queríamos preguntar cómo podemos vincular esto como a manera de reflexión final con este nuevo proceso el proceso de elección de los representantes que se viene el próximo 11 de abril a mi entender lo principal que se debe hacer en este proceso constituyente es sacar las trabas que impiden que los derechos sociales puedan ejercerse de manera efectiva que quiere decir esto que los altos quórum impiden y hacen que las minorías estén súper representadas entonces para mí este es un primer paso poder liberarnos de esos súper quórum también de que el rol del presidente de la república sea tan preponderante y decisorio para poder cambiar eso por un no como lo que tenemos que es un presidencialismo exacerbado sino que cambiarlo por un semipresidencialismo parlamentarismo tenemos todas esas opciones de participar también un estado plurinacional podemos cambiar la forma de estado la forma de gobierno la forma de nación eso nos permite esta nueva constitución y de a poco comenzar la construcción de una constitución feminista incluyendo yo me di cuenta que repetí varias veces la misma idea de la inclusión de las mujeres de las minorías de las etnias de las personas más postergadas de la sociedad eso es lo que significa una constitución feminista algo que abrace que albergue a todos como sociedad y no es que estemos al margen y ver cómo crecen unos pocos mientras los otros son cada vez más empobrecidos y minimizados invisibilizados en sus derechos y en el respeto de sus derechos bueno Denise te despedimos y a todos ustedes los y los participantes de este curso les invitamos a mantenerse activos a participar de los foros a realizar todas las actividades que se encuentran disponibles al interior de la plataforma y en nuestro curso en UAR digital un cariñoso saludo a todas y a todos y a todos muchas gracias Montserrat un gusto ¡Gracias!